Y justamente hablando de la reactivación económica, vamos a enlazarnos en este momento con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur, Antonio Sánchez Purón, a propósito de cómo reciben las cámaras empresariales este anuncio realizado el fin de semana por el Ayuntamiento de Cuernavaca en voz del presidente municipal, quien a través de redes sociales circuló este video hablando justamente de la determinación consensada que finalmente se tiene para la reapertura de espacios comerciales. Antonio Sánchez Purón, presidente de Canaco Servitur, Cuernavaca, muchísimas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y saludar a todo el auditorio. Nosotros encantados de escuchar, bueno, a una de las cámaras más representativas en Cuernavaca sobre esta determinación que se ha tomado por la autoridad municipal de retomar las actividades. ¿Cómo les viene a ustedes este anuncio y este aval que da la autoridad capitalina? Pues mira, lo primero que creo que debo de transmitir es que debemos ser corresponsables. En el sentido, hay una parte que nos toca a nosotros. Hoy la autoridad, a través del presidente municipal, da el anuncio de algo que ya es una necesidad en la ciudad de Cuernavaca, la cuestión de la reactivación económica, los negocios prácticamente estamos al borde de un cierre definitivo y hoy tenemos que ser corresponsables en el sentido de la parte que nos toca a nosotros desarrollar. Y es el cumplimiento de los protocolos, el cumplimiento de todos los ordenamientos en materia de salud para generar un muro y que ese virus no pueda penetrarlo y solamente se va a poder dar a través de los cuidados que se deban de llevar a cabo en nuestros propios negocios. En ese sentido, nosotros vemos que es una medida que quizá hubiéramos querido, hubiera querido el presupuesto municipal alargarla más. Sin embargo, la situación económica que impera, como yo siempre lo decía, ya es de premura. Y en la medida que actuemos de manera conjunta, creo que esto se puede ir dando. La salud, para ser lo más importante. Sin embargo, estamos en una situación económica que ya realmente está empezando a rayar en crisis. ¿Qué tan preparados están los afiliados, por ejemplo, de Canaco Servitur para el regreso a la nueva normalidad? Mira, en ese sentido te comento, a partir de cursos, de talleres que se impartieron a través de la Cámara de Opresido, nosotros estuvimos trabajando justamente a partir de las noticias que íbamos recibiendo por parte del gobierno federal y también por parte del gobierno municipal. que déjame decirte que algo que fue muy notorio fue este comité de salud que conformó el presidente municipal en el sentido de que fuera un grupo de especialistas el que pudiera empezar a generar parámetros. Y es de ahí donde partimos nosotros justamente para buscar la capacitación, el estar preparados y al mismo tiempo incorporar todos los protocolos de salud a nivel federal, estatal, y no se diga a nivel municipal. Ustedes, desde luego, por ejemplo, ¿alguna medida en especial que están ahora adoptando con el regreso a las actividades comerciales? Así es, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que garantizarle a nuestros consumidores que el negocio está en condiciones de operar, en condiciones de ser visitado bajo esta nueva normalidad y en ese sentido nosotros dimos la aportación como organismo empresarial en alianza con todo lo que se estuvo advirtiendo a nivel nacional porque no hay que olvidarse que la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cuernavaca está confederada a nivel nacional con cerca de 350 cámaras, fue recoger experiencias y al mismo tiempo también capacitación. Bien, ¿cuántos negocios están afiliados en Cuernavaca a Canaco? Mira, tenemos un promedio de 900 negocios, eso fue nuestro padrón del año pasado, este año vamos bajos, sin embargo, estamos esperando a la reactivación económica y en ese sentido una vez estamos abriendo las puertas, esperemos tener mayor dinamismo a través de nuestra organización. La normalidad a la que entramos con la pandemia fue algo a lo que no estábamos acostumbrados, sin embargo, hoy la Cámara te puedo decir que está atendiendo a afiliados y a no afiliados cumpliendo con la condición de que sean empresarios y creo que esa es la aportación que debemos de hoy comprometernos con la sociedad y sobre todo con el sector empresarial. ¿Pero podemos decir que los afiliados y los atendidos sí tienen al menos un nivel básico de capacitación para garantizar medidas de higiene y sana distancia en sus establecimientos? Por supuesto, tienen eso y tienen también la información y en los próximos días vamos a estar trabajando de manera conjunta con el Seguro Social, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente exponiendo los protocolos que se tienen a través de esa institución y adaptándolos obviamente a la micro y pequeña empresa porque no debemos de perder de vista que es de los sectores que más cuantía hay en el sector empresarial. ¿Y de este total de negocios cuántos iniciaron ya este lunes 22 o esperarán un poco más? Mira, obviamente que hay un escalonamiento en cuanto a la apertura que lo estableció el municipio, nosotros lo estamos respetando, es parte también de nuestro compromiso que debemos de cumplir y no te podría yo mencionar ahorita una cifra porque estamos esperando a que se dé el día jueves para mandar ya ahora sí empezar a hacer el sondeo de quienes están en una posibilidad de seguir operando y quienes desgraciadamente están en una situación económica que no les va a permitir. Déjame decirte que más allá de la decisión, creo que aquí podría haber ya un riesgo de una situación social muy complicado y bueno, ha habido mucha valentía en tomar la decisión y es importante que se sepa que estamos trabajando de manera conjunta del sector empresarial con el propio presidente municipal buscando conservar la salud pero al mismo tiempo ya empezar a atender el área económica que es de extremada urgencia. Hubo sensibilidad, reconocen entonces sensibilidad de la autoridad municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca para retomar actividades porque así lo estaban solicitando. Pues déjame decirte que el primer tema que nosotros poníamos en la mesa, en la primera oportunidad que teníamos en reuniones, fueron varias con el propio presidente municipal. En ese sentido, nuestra primera postura era cuándo se podía dislumbrar una apertura y en todo momento fue lo primero que comentábamos. La verdad es que es muy complicado poder garantizar y poder dar todas las condiciones que quisiéramos hoy en este momento de emergencia. Sin embargo, vuelvo a ser reiterativo, esta decisión la tenemos que asumir. Sociedad junto con el presidente municipal y sacarla adelante que solamente a través del trabajo y el esfuerzo de todos y el cumplimiento de todos los protocolos de salud vamos a poder sacar adelante a nuestra ciudad y a nuestro estado. Vamos a estar muy al pendiente de ello y agradezco en tanto nos haya tomado la comunicación. Antonio Sánchez Empurón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur Cuernavaca, gracias por tomar la conversación. Pues gracias a ustedes por esta gran oportunidad. Trabajemos unidos, trabajemos por el Cuernavaca que hoy requerimos y pues no dejar de mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Rafael Pérez Áviz, director del grupo Radio Fórmula Cuernavaca, por la oportunidad que nos da a los empresarios de poderlo expresar de manera abierta en nuestras posturas. Me ha pedido corresponderle el saludo, le envía un abrazo y por supuesto le reitero el agradecimiento por atender a este espacio informativo. Buenas tardes. Despedimos así la conversación con Antonio Sánchez Empurón, presidente de Canaco Servitur Cuernavaca.